Nació y creció pura sangre, igual que su madre llegó a dar Como homenaje a su padre, le pusieron siete lenguas, tenía lo doble por dentro Y lo nervioso por fuera, su dueño en una jugada, tenía que pagar la apuesta Antes que le echar a un pala, lo entregó como respuesta, aquí le estoy mi potrillo Que es todo lo que me resta, se lo llevaron al valle y empezaron a correrlo Siempre ganaba de calle, como daba gusto verlo, sus amos muy ambiciosos Como ganaron dinero Mas siendo el mundo tan chico, un golpe jugó la vida Hizo que a aquel potro rico, le quedara la medida Para la llego a su madre, que no había sido vencida Había una deuda de orgullo y el amo dijo a su llego Aunque sé que es hijo tuyo, no debes de darle tregua Si no le ganas, te mueres Y si le ganas, me vengas El potro sintió la sangre y al poco del partidero Dejó ganar a su madre y se fue a un desfiladero Sabía que podrían matarle Pero él se mató primero Esta es la historia señores De una yegua y su potrillo Ellos no entienden rencores Ni quieren del oro el brillo Pero si saben de amores Entre una madre y un hijo